De reversa mami, de reversa, a la chica, a la chica, a la chica. Muy bien, excelente ambiente, el grupo buenísimo. Con cero grados, la mejor elección. Excelente, super animación, recomendadísimo. 100% recomendado, ponen ambiente, trae material, música buena, te ponen 100. Está muy padre. Está muy padre, me gustó la ambientación. Otro nivel. A cero grados por la ambientación tamborista que hizo el evento. Y se los recomiendo ampliamente. El evento ha sido un éxito. Estuvo muy bueno y obviamente ampliamente lo recomiendo. Excelente, no puedo decir más, excelente. No puedo decir más, excelente.